Para UD es fundamental estar lo primero en la tendencia, en esas tecnologías emergentes que llegan y que necesitamos incorporar en las habilidades diarias que tiene cualquier tipo de profesional. Pedimos y exigimos a los profesores que forman parte del claustro que estén muy en el día a día, que este tipo de cambios como el de San Adlam lo lleven al aula, que lo compartan y lo reflexionen con los alumnos y que incluso desarrollen en ocasiones casos prácticos vinculados a los movimientos. Las empresas demandan perfiles que tengan capacidad de uso y de aplicación de herramientas de inteligencia artificial en su día a día y por lo tanto es una obligatoriedad, una obligación para todos los alumnos el estar al día. Todos los programas académicos están dirigidos en una parte de formación teórica y aplicación práctica en el desarrollo y en el uso de estas tecnologías. Los beneficios yo creo que están muy claros. Tenemos a nuestro lado un aliado fundamental para hacer mejor las cosas. En el ámbito del marketing, por ejemplo, es un fundamento para poder personalizar mejor, dar una experiencia individual a cada uno de los usuarios, clientes que tenemos. Y riesgos hay muchos, también es cierto. La regulación todavía no está muy clara vinculada a este campo, sobre todo en el ámbito de la creatividad, de la propiedad intelectual, del copyright. Es algo también muy abierto que hoy en día no está resuelto. Pero yo creo que el avance que estamos teniendo, que es sumamente rápido, en algún momento se frenará y nos hará entender realmente cómo usarlo y con qué límites también. Qué tipo de frenos deberíamos tener en cuenta, éticos, morales o filosóficos, que en ocasiones pueden surgir.